Siempre me fijo en tu traqueabú, tu imagen es cada día más Quiero poner tu foto en mi habitación Pura carrera hasta alcanzar el máximo esfuerzo de la ciudad La gente espera de ti la solución Señor Presidente, Señor Presidente Presidente fui, a pesar de todo, no quiero seguir, me vuelvo loco Presidente fui, a pesar de todo, no quiero seguir, me vuelvo loco ¡Gracias! 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 Presidente fui, a pesar de todo, no quiero seguir, me vuelvo loco Presidente fui, a pesar de todo, no quiero seguir, me vuelvo loco Presidente fui, a pesar de todo, no quiero seguir, me vuelvo loco ¡Gracias! 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 ¡UT gro running! Gracias por ver el video.